Mi vacación de agosto. Arrancamos con un cevichito en el malecón del Puerto de la Libertad. En agosto, pásala a gusto. Esa es la campaña con la que el Ministerio de Turismo recibirá a los extranjeros que visiten nuestro país durante las vacaciones agostinas. El lema o el tema está ligado a una palabra que es, ¿cómo se siente usted? Se siente a gusto. Le gusta estar aquí con nosotros. Según las proyecciones del Ministerio de Turismo, más de 46 mil visitantes podrían ingresar a El Salvador durante la temporada vacacional que se registrará del 1 al 6 de agosto. Con las celebraciones, las festividades, las fiestas en San Salvador y a nivel nacional, está directamente vinculado al hecho de que a la gente le gusta más ir a las playas. Es decir, en esta dirección casi todo el turista, tanto nacional como internacional, se ubica en las playas. Por ser temporada vacacional propia de los capitalinos, las autoridades de turismo esperan unos 112 mil salvadoreños que hagan turismo interno. Tenemos, ustedes saben, lagos, tenemos montañas, tenemos sol y playas, parques acuáticos muy lindos. Y en esta temporada le vamos a estar dando mucho énfasis a un nuevo producto que acabamos de inaugurar con el señor Ministro de Turismo, que es el Parque Atecosol. Según Mitur, los ingresos por turismo desde el 2009 al 2015 han duplicado las divisas. La mezcla de los números de visitantes, los perfiles turísticos, más el gasto turístico y las noches promedio le dan al final un resultado que es el total de ingresos turísticos por divisa que es de 22.3. La campaña tiene como objetivo incentivar a los salvadoreños a realizar turismo, pernoctar en los destinos y que conozcan la diversidad de ofertas turísticas con las que cuenta El Salvador. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.